Pues muy buenas, bienvenidos a Tiempo Nuevo, un programa de martes, un programa en el que vamos a hacer un análisis de la política, de cómo está este escenario político que nos está tocando vivir, tan revuelto, con tantos guiños al sol y tantas cosas que analizar, y que vamos a analizar hoy con dos excelentes periodistas. Luego tendremos la entrevista de uno de nuestros políticos también, para que ustedes puedan conocerle primero en esa vertiente personal, y luego en la política, con los dos intrépidos compañeros que tenemos hoy, os lo voy a presentar, primero, como siempre, por la derecha, a su izquierda desde la pantalla, David Lozano Álvarez. Bienvenido, David. Buenas noches. Bienvenido ya a tu casa. Sí, sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenas noches a los espectadores. Y en el otro lado, sin ningún tipo de influencia política ni nada, si no es la que toca, mi izquierda, su derecha, por eso pueden ustedes también elegir, tenemos a Claudio Rech López. Claudio, muy buenas noches. Bienvenido. Pues nada, la primera cuestión que vamos a hacer es el análisis global, un análisis que vamos a hacer de la política general. Hay algunos temas, y algunos temas que el primero de todos te los voy a someter, David, y luego vamos a Claudio. Tenemos hoy una designación a vía. ¿Qué no? ¿Qué sí, señores? ¿Qué vamos a...? ¿Quién va a ser el nuevo relevo en Cataluña? Pues lo tenemos. Lo tenemos ya, ya se va la líder del PP en Cataluña, que ha estado hasta ahora, y viene García Albiol. Una decisión de las que podemos decir con peso, ¿no, David? Sí, yo creo que el Partido Popular ha echado una mirada atrás y ha buscado los buenos resultados, los excelentes para ser Cataluña que tenía con Alejo, con Aleix Vidal Cuadra. Entonces ha buscado un perfil similar, un perfil, digamos, más duro, menos amable que el lado de Alicia Sánchez Camacho, yo creo que para recuperar el voto, de verdad, del catalán que se siente español, que no se siente representado por la casta de políticos catalanes, y que había huido del PP por esa tibieza, el no saber estar donde estaba en el PP con Alicia Sánchez Camacho, y con el anterior tampoco parecía, o sea, habían eliminado a Alejo Vidal Cuadra para dar una imagen más moderada, y el votante del PP no quiere moderación en Cataluña, dicho en el buen sentido de la palabra, lo que quiere es un partido que defienda la seña de identidad españolas, el castellano, sobre el catalán, y que represente lo que es la seña del PP allí. Han vuelto a un alcalde polémico, polémico, pero porque habla, claro, y yo creo que la jugada les va a salir bien, va a recuperar no todo el voto perdido, yo creo que es complicado que recuperen el voto, pero yo creo que sí les va a salir bien, porque parte del voto que se había fugado a Ciudadanos, pues puede recuperarlo. Incluso hablaban esta misma mañana de una posible futura alianza, yo creo que post-electoral, no creo que dé tiempo para que sea pre-electoral, con la excisión de Convergencia, que es Unión Democrática de Cataluña. Pero hay poco tiempo, ¿no? Claudio, tenemos ahí las elecciones excesivamente encima, la responsabilidad para este nuevo líder es importante porque se prevé un batacazo, por decirlo de una manera clara, del PP en Cataluña, pero bueno, el tiempo para reaccionar, ¿será suficiente, entiendes? Bueno, la ventaja con la que cuenta García Albiol es que es un hombre conocido en Cataluña porque ha sido alcalde de Badalona, un alcalde que en estas últimas elecciones ganó, y ganó con diferencia en su localidad, hecho que no ha sucedido en ninguna otra en Cataluña a favor del Partido Popular, con lo cual, más allá de esas críticas que se le han vertido y que le tildan de xenófobo, por algunos comentarios que, por cierta protección que ha hecho en su municipio, ¿no?, ciertas declaraciones, entiendo que es el valor, es el valor del PP porque es el, digamos, el congrega, por lo menos en su municipio, que es un municipio importante, recordemos Badalona, desde el cinturón de Barcelona, pues la mayor es simpatías. Al margen de esto es que no tenían muchas otras opciones, sobre todo de tener a un candidato conocido, conocido en Cataluña, ¿no?, y conocido incluso a nivel nacional, ha sido un hombre que ha participado bastante en televisión, en Tentulias, al cual se le han intentado buscar siempre las tuercas, pero bueno, que ha salido siempre bien. Y no creo que tuviesen, o sea, la nueva secretaria, o sea, estaba Levi, ¿no?, es la número dos que pone en la candidatura, ¿no?, que es el valor, yo creo, es la nueva imagen, más fresca, pero ella sí que no es conocida. Entonces, yo creo que tal y como está la situación, sobre todo en las elecciones que se prevén en Cataluña, donde, digamos, todo el conglomerado independentista va en una lista única, es el momento de hablar claro, y yo creo que García Viol es el que más claro habla del PP, ¿te podrá gustar o no? Entiendo que al final, y al que no le guste, va a seguir sin gustarle, porque el PP en Cataluña tiene un problema importante, que es el nacionalismo, con lo cual, elija a quien elija, el PP siempre va a salir el último en las encuestas de político mejor valorado, ¿no?, en Cataluña, con lo cual, al final, lo que tienen que poner es una persona que sea consecuente, que hable claro y que intente parar el golpe de estas elecciones que algunos quieren llevar a un extremo publicitario, ¿no? Bien, ahí va, ahí voy también, y lo uno, no salimos de Cataluña, tenemos las elecciones, Artur Mars, me he equivocado yo con el apellido, está, bueno, ha presentado esa hacienda pública posible de Cataluña con un espejo en Suecia y con un espejo en Australia, Australia nos pilla un poco lejos, Suecia la verdad es que siempre se utiliza, ¿eh? Tú dices, algo que funcione bien, Suecia. Ahora, hay un IVA de un 25% y un impuesto de renta a la persona física de un 56,6%, no sé si eso es lo que se va a importar o no. Bueno, yo supongo que no lo importarán porque los dirigentes de Convergencia, históricamente, pues, han defraudado al fisco, entonces quizá no le importe ese 56%. No, no, yo pensaba, fíjate, David y Claudio, yo pensaba, digo, coño, yo creo que, perdón por la expresión, yo creo que el sistema fiscal que más le gusta a esta gente es el de Andorra. Sí, claro, por supuesto, lo tienen, además lo tienen bien cerca y hacen uso de él, esos coche de ida y vuelta a Andorra. A mí me parecen majaderías, majaderías, y yo creo que contra las majaderías estas los australianos nos pidan muy lejos, efectivamente, pero deben estar muertos de risa los suecos con este tipo de aventuras. Y yo creo que contra estas majaderías, y vuelvo un poco a la anterior pregunta, yo creo que sí hay tiempo para el Partido Popular, no para ganar, ni muchísimo, es imposible, pero sí es un golpe de efecto que se da para despertar a ese electorado que le está moviendo. Y un electorado que está harto, harto de las majaderías, de hartos más y de esta gente. Esa palabra tan de moda, elecciones plebiscitarias, que no existen, o sea, no existe. ¿Qué es eso de elecciones plebiscitarias? Es que repetir una mentira varias veces al final lo convierten en verdad, y estamos volviendo a Rebels, al nazismo, y a todo este tipo de nacionalismo absurdo, que no es más que cuando todo el mundo queremos abrir fronteras, estos señores están empeñados en ponerla en Castellón, bueno, en Castellón, depende, o en Torrevieja, ya veremos dónde quieren establecer las fronteras, porque además aquí hay algunos miembros que están en el actual Consel, pues que no lo veían con malos ojos del todo, desgraciadamente. Pero el caso es que son majadería tras majadería, ocurrencia tras ocurrencia, y vamos a tener hasta el 27 de septiembre una serie de memeces, no memes de internet, que también habrá memeces de este tipo. Es que yo, vamos, ni las entraba a valorar, porque usted no puede plantear algo que es ilegal, es inconstitucional, y que de Hacienda Pública, para empezar, devuelva usted todo el dinero que recibe el Estado español, porque si ponemos la balanza económica, es bastante favorable, por lo menos bastante más que otras comunidades como esta o la de Madrid. Claudio. Pues sí, qué decir una más, ¿no? Es que, bueno, pues bien, ahora sí, hablamos de Suecia, hablamos de Australia, es muy bonito y son los paraísos soñados, pero no dejan de ser eso, además que es un recurso muy recurrente, ¿no? Porque incluso el propio Pablo Iglesias, cuando quiso desvincularse de ser de extrema izquierda, él habló que su ideal es la socialdemocracia suecia, ¿no? O escandinava, siempre estamos con lo mismo. Pues ojalá pudiésemos ser un país escandinavo. Pues es muy difícil, ya la gente hay que decírselo, porque no tenemos los recursos naturales que tienen ellos, ni el petróleo, ni la energía hidroeléctrica, ni el clima, ni la población, ni el carácter. Ni el carácter, entonces, pues bien, está bien el contar esto... Y porque en los suecos el 100% paga ese 56%, el 100%, porque es que luego lo ven, lo ven en las fenomenales carreteras, lo ven en el sistema público, lo ven en que los libros no los pagan, lo ven en unos buenos hospitales, entonces, claro, no hay reparos. Y lo peor del tema es la hipocresía máxima, ¿no?, que maneja el señor Mas. En una comunidad autónoma intervenida por el Estado, por Hacienda, que digamos que los funcionarios de Cataluña cobran porque el Ministerio de Hacienda les entrega dinero a través del FLA, ¿de qué Hacienda propia estamos hablando? Efectivamente. ¿De qué Hacienda propia estamos hablando? Si es que si se les cierra el grifo a Hacienda, no tienen ni para cobrar, ni para sostener la estructura que tienen actual, que quieren tener. Pero es que se ha establecido incluso en el sistema educativo catalán desde hace muchos años, por dejaré de los que nos han gobernado de un color y otro, en este país se ha establecido un sistema educativo que les ha enseñado a los chavales, han creado generación de nacionalistas, porque bajo un lema que era Madrid enxroba, o sea, es un lema que ha calado tan hondo que han creado generaciones de, ya vamos casi por la segunda generación de chavales nacionalistas, con un odio que se le ha inculcado, y la verdad hoy es políticamente incorrecto, pero bueno, pero lo digo de corazón, o sea, cualquier persona de fuera de, lo estamos viendo hasta en el País Vasco que se está desvinculando absolutamente cada vez más del independentismo, cada vez más se está, y desgraciadamente, ¿por qué se está? ¿Porque se sienten ahora más españoles? No, porque ya no tienen el miedo patente de ETA. Y ya está, a la hora de contestar a las encuestas, a los colbarómetros y demás, ya la gente contesta más libremente. Tú antes te llamaban a casa para hacerte encuesta telefónica, y tú no sabías a quién le estabas contestando, entonces el índice de independentismo estaba alto, pero ha desaparecido el miedo, el miedo de la amenaza de ETA, y la gente en el País Vasco no quiere, hace poco, no sé si lo habéis visto, salía de los colbarómetros, estaba por los suelos, estaba menos de un 30% cuando estaba disparado al 70%, incluso ha llegado a estar. En relación con lo que mencionaba también Claudio, David, eso, la banderita esta española que llevas, que bueno, pues ahí está, ahí está. Si otra de las noticias que hemos tenido es multas por pitar el himno, ¿vale? Multas por pitar el himno. En principio, si llevases eso en determinados sitios, seguramente te pitarían. La Federación Española deberá de hacer frente a una sanción de 123.000 euros, mientras que el Barcelona 66.000 y el Atleti 18.000 euros. ¿Para la cantidad de dinero que mueven esta gente, les compensa pitar? Yo creo que sí, ahora harán una colecta, la misma organización que organizó, valga la redundancia, la pita, hará una colecta. Cataluña en acción. A ellos le han metido 100.000 euros y 90.000 al presidente Santiago Spotti Piqueras. Sí, pues harán una colecta, no lo van a pagar. De momento son propuestas de sanción que luego ya veremos si se sanciona. A mí lo que me llama poderosísimamente la atención es la sanción a la Federación Española de Fútbol, que es un organismo del Consejo Superior de Deportes, que hay una pelea... Organizado a la final. Que organizaba a la final. Hay una pelea abierta. Claro, el Barcelona lleva una multa mayor, no porque hayan pitado más los seguidores del Barcelona, simplemente como se disputaba en su club, en su campo de fútbol, su estadio, pues era encargado de la seguridad. Entonces, se le hace más responsable por partida doble, por no evitarlo y porque sus seguidores pitaron igual que... Hombre, lo de tocar el bolsillo siempre está bien, pero ¿vosotros pensáis que servirá para algo, Claudio? No, no sirve. ¿En este país? No sirve porque al final es que les retroalimenta. O sea, es que ellos casi están buscando ese enfrentamiento, ese, digamos, una acción-reacción. Entonces, no creo que sirva de mucho. Yo, no obstante, soy partidario a que se sancionen. Por lo menos que les pique. A los clubes les va a picar poco porque al final una multa de 18.000 euros, un club con 500 millones de euros de presupuesto no es nada, ¿no? Casi también les va a servir para eso, para reivindicar y para hacer propaganda. Pero, bueno, lo que no se puede permitir es que se incumpla la ley constantemente. Entonces, está claro que, bueno, la entrada a campos, no solo es que lo diga la legislación española, es que el día anterior, anteayer, fueron sancionados también por la UEFA por exhibir banderas independentistas en la final de la Champions League. Esa multa sí que la van a pagar, ya te lo digo yo. Entonces, al final, el deporte tiene otro espíritu. El deporte tiene que estar desvinculado de la política. Entonces, quien quiera vincularlo, pues bueno, que sepa que va a tener unas consecuencias. Que hacen luego una colecta y se ríen. Bueno, pues que hagan la colecta y que se lo pasen muy bien, pero que paguen. Yo creo que sin pagar, al final, desgraciadamente, ya verás como las sanciones se van a reducir de manera considerable. Sí, sí. Pero yo les tocaba lo que parece que nos mueve en este país, que es una sanción deportiva. Por supuesto, les desposeo a los dos del título, tanto de campeón como de subcampeón. Y luego, me pienso otro tipo de, por supuesto, que no jueguen en dos o tres años en la competición, que tanto denostan. Entonces, es que realmente es absurdo. Usted pita, pues no juegue la Copa del Rey. Pues juegue la Copa de la Generalitat y usted la Copa de Euskadi, o lo que quiera que jueguen allí. Eso sí, eso sería más efectivo. Y luego, en cuanto a lo de las sanciones, aquí hemos visto que nos movemos por impulsos y casi por titulares de periódicos. Porque se le insulta a un jugador de fútbol, ahora hay unos espías en los campos de la Liga de Fútbol Profesional que toman nota y sanciona al Betis, sanciona a no sé qué. Porque digan tonto, que es que eso casi, casi entra dentro de las reglas del juego. Porque estás acalorado, es que es incluso lo bonito, la pasión en el deporte, que es una falta de educación, pero no puedes controlar. Pero yo, todos los minutos 17 en el Nou Camp, cantan independencia, gritan independencia. Sí, además ese tipo de cosas, David, es un poco incluso contradictorio. Nos hemos encontrado con que, bueno, pues, lo sabíamos, pero que Pep Guardiola ha estado llevando una camiseta de España cuando no la ha sentido nunca. Nadie le obliga. Y de hecho ha habido algunos jugadores que han dicho, oiga, mire, yo esto como no lo siento, no voy. Sí, pocos, pero ha habido algunos que otros. Sí, ha habido algunos que otros. Ha habido algunos que otros. Es un poquito de hipocresía el haber estado defendiendo una camiseta en la que oficialmente te acabas de declarar que no crees. Yo creo que deberían de ponerse también un poquito de las cosas en su sitio, porque el que más y el que menos se puede sentir un poco defraudado. Realmente lo has hecho porque te vean más, porque estés en la selección española, o sea, la selección más importante de este país, pero no por sentir que, bueno, pues se está defendiendo a un país, porque no es tu país. A mí lo que me sorprende es que el Barcelona siga teniendo tantos seguidores, y seguidores de Cáceres, seguidores de aquí, seguidores de Urgo, seguidores de Andalucía, que se sienten españoles. Y hace poco un compañero nuestro, Xavier Sarda, escribía en un periódico catalán una carta diciendo que ya no era del Barça, por toda la pantomima esta que han celebrado los que eran candidatos a la presidencia del club. Hicieron una especial aquelarre nacionalista, o independentista, perdón, nacionalista, pero independentista. Y es lo que me sorprende, que han sido capaces de llevar la política al deporte y de servirse del deporte, y el deporte de la política, y ya las siglas del FC Barcelona, el club, está absolutamente ligado al independentismo, de manera imposible de desligar. Porque lo han querido así sus dirigentes, parte de sus jugadores, que han callado, que han dicho que Iniesta, Andrés Iniesta, este icono del deporte nacional, cuando pitaron el himno no fue capaz de reprocharlo, dijo que eso era libertad de expresión. Y digo, no señor, eso no es libertad de expresión, eso es una falta de respeto a todos los españoles. Y ya está, y no son capaces, y no son capaces porque tienen una directriz superior de sus dirigentes. Pasamos página, vamos a pasar, porque nos gusta dar un poquito de dinanismo a esta fase, porque tampoco nos queda mucho rato más. Otra vez, la corrupción. Otra vez, tenemos que pasar por una. Y lo que se está publicando de La Púnica, del Partido Popular, es como mínimo vergonzoso. Vergonzoso. Además, salpica ya a ministros, a Cifuentes, a Fabra, a Aznar, al primo de Rajoy, a Consisterios de la Trama, de Madrid, de Valencia, se tira a todos los lados. Sí que es cierto que me llama la atención que se diga que salpica a Aznar, pero salpica a Aznar porque a Aznar le había dicho, quitadme a este de aquí, que este me está oliendo malamente. Pero bueno, ya, como ha salido Aznar diciendo eso, quitadme a este de aquí, pues también se saca. Pero Cifuentes y gente cercana a ellos, que se están desmintiendo, ¿esto no acaba nunca? ¿No acaba al final la corrupción, Claudio? ¿Siempre tenemos que tener alguna mañana este tipo de conversaciones? Porque además son soeces, fuera de lugar, con esos comentarios, ese tráfico de influencias vulgar y descarado. Son las conversaciones que se tienen por teléfono. Estamos con lo de siempre, al final, lo que se ha revelado ahora y por lo que se han conocido tantos detalles y al final tantas conversaciones, es porque se levantó el secreto de su mario por parte del juez Eloy Velasco, el pasado viernes. Y en ello, pues bueno, apunta indicios, a través sobre todo, bueno, de las conversaciones que mantenían, sobre todo entre Francisco Granados, Marjaliza, ¿no? Su constructor de cabecera y también de su misma localidad, ¿no? De Valdemoro. Y luego Alejandro del Pedro, una persona vasco, pero residente en Valencia, que es el que se puede vincular, a lo mejor, con la figura de... Valencia y Alicante, ¿eh? También ha residido aquí. Sí, sí, también ha residido en Valencia. En la provincia. Eso lo sabía. Sí, sí. De hecho, en su Facebook, hace... Un dato personal, hace un par de años me agregó y tal, y mantuve algún tipo de conversación privada con él y tal. En su Facebook, la última etapa, un poquito, semanas antes de detenerse, de ser detenido, la dedicó a criticar a Sonia Castelo, desde su Facebook, por la presunta corrupción, por la imagen y tal. Y luego, dos semanas después, fue el detenido. El tema de la púnica es un tema que, al final, el trasfondo parece ser que es la financiación irregular del PP. Entonces, vuelve a demostrar, una vez más, el error. O sea, cuando sale todo en la trama Gürtel y demás, enseguida la primera reacción del PP, en vez de ir a cortar de raíz y por lo sano, fue echarle la culpa a Rubalcaba, que si era una operación de Rubalcaba y tal. Y al final, se está demostrando que tenían que haber tomado cartas en el asunto para evitar... Yo difiero un poco en que, al final, es financiación del PP. Eso habrá que verlo. Bueno, ya que lo he dicho hasta apuntar. Yo creo que esto es una chorizada de un grupo en el cual estaban estos tres cabecillas, pero en el cual controlaban una red de políticos en un 90% del PP, porque, que yo sepa, sí que ha habido algún ayuntamiento socialista, ¿no? El ayuntamiento de Parla, en Madrid. Bueno, es que Parla lo tenía de todo. Tenía de todo. Pero yo creo que la financiación, lo que ha salido es el supuesto vínculo que podría haber con el PP valenciano y la financiación de estas últimas elecciones, de las elecciones del 24 de mayo, se basan en una llamada del señor Alejandro de Pedro a Margariza, donde le dice que tiene que ver el tema de las elecciones con el presidente. Por lo que ha dicho el presidente Fabra, esta persona no la conoce. ¿Que podía tener la intención que este hombre, con sus múltiples relaciones y contactos, conocía a alguien del entorno de Fabra y creía que podía llegar a él? Puede, pero yo creo que no llegó. Es que lo veo muy claro que no llegó. Quizá no llegó porque le detuvieron antes, no lo sé. Pero yo creo que se queda ahí. Es igual que lo que has comentado de Aznar. Aznar, por lo que se ve en esa conversación, lo que tiene es información privilegiada. Información privilegiada de que hay una operación en marcha. Pues es normal que un expresidente del gobierno tenga contactos en la Audiencia Nacional o en otras administraciones, en propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y pudiese estar sobre aviso antes de que la operación se llevase a cabo, porque esta operación al final fue en octubre de 2014. Sí, bueno, Aznar es un icono de la izquierda para sacudirle. Por activa o por pasiva, por acción o por omisión, siempre está ahí para sacudirle. Me sorprende también que por primera vez, no me sorprende, pero me llama la atención eso sí, que por primera vez se vinculé a Eduardo Zaplana con un tema de... Si bien no parece que con ninguna responsabilidad penal que se vaya a derivar de esta situación, pero sí como un enganche. Al parecer hizo gestiones para Alejandro de Pedro, para el ayuntamiento de Elche, que al parecer también quedaron en nada. Pero al parecer hizo gestiones. Bueno, pues entiendo que Eduardo Zaplana conoce a Mercedes Alonso, claro. Sí, claro, por supuesto. Y lo que pasa es que es lo mismo que con Aznar, Eduardo Zaplana. Yo recuerdo un titular del diario El País, que no se lo puedo citar literal, pero si lo buscan ustedes en internet lo verán, es muy gracioso, que decían la tía de la suegra de la prima de Zaplana le adjudican una... No me acuerdo si era un chiringuito o algo así en Benidorm, le adjudican en Benidorm y tal. Y entonces tú veías el titular, vaya, Choriceo, la prima de la tía de la suegra, que tú ya te perdías en cuanto al árbol genealógico, ¿no? Pero es que luego te leía la información y había una réplica que estaba del ministro de Trabajo en ese momento y el ministerio de Trabajo respondió de manera... Ahí sí se comunicaba bien, de manera bastante irónica, que cuando se dio esa adjudicación, Eduardo Zaplana era un jovencito influyente de 15 años. O sea que... Pero da igual, o sea, se le machacó en el diario El País. Y sí, 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 lo de Zaplana también es como Aznar. Otro pasito más, otra vuelta más de página de estos periódicos. ¿Qué pensáis vosotros de este tipo de cosas que están saliendo, como lo del busto del rey en el Ayuntamiento de Barcelona, el cambio del nombre del polideportivo Príncipe Felipe en Zaragoza, sí o sí, porque además ha habido una moción en la que, bueno, pues, PSOE, PP, Ciudadanos en contra, mayoría, pero bueno, yo lo digo y lo hago, teniendo encima en Zaragoza un pabellón que se llama Pabellón Siglo XXI, que quieras que no, bueno, pues no sé, más aséptico no puede ser un nombre. Pues podrías haberle puesto ese nombre, ¿no?, del entrenador, que a lo mejor se lo merece y no me cabe la menor duda. Pero ¿esto qué es? ¿Aire fresco o humo? Postureo. Yo creo que lo dijo bien Pedro Sánchez. Mi opinión, y para contestar rápidamente, es postureo. Coma, estupidez también, mucha, mucha estupidez, y ganas de colgarse medallas para que su casta, esta que tanto denostan, pero que la crean, pues se rían. Y tengan algo de conversar, compartiendo una cerveza o una litrona. Es que no veo, además que eso cuesta dinero, ¿eh? Todo este tipo de cambios, de nomenclaturas y demás. Como la plaza esta de Madrid, que también se quiere cambiar la plaza de Madrid, nos ha preguntado a los vecinos para ponerle... No, los vecinos no quieren que se cambie. No, los vecinos, por eso no lo han preguntado. Nadie. Nadie. Incluso un conocido hotelero que tiene allí un... Sí, el Oscar. Conocido por ser bandera del movimiento gay, porque precisamente el cambio de denominación es para darle una plaza a Pedro Zororo. Yo entiendo que a Pedro Zororo se le puede dar una plaza o una calle, porque ha sido un abanderado de los derechos de los colectivos gays, con lo cual ya ha fallecido, bueno, pues en las circunstancias, una desgraciada enfermedad terminal. Y bueno, creo que se le puede dar un reconocimiento, pero quizás esa no sea la plaza, sobre todo porque parece que Vázquez de Mella... A lo mejor es que ahora nadie se acuerda de él, pero Vázquez de Mella fue un gran filósofo, escritor, ensayista, amigo personal de Valle Inclán y una de las personas más importantes en su época. Entonces quizás habría que reconsiderar esto. Respecto al otro, pues acciones mediáticas que no tienen sentido. A mí lo que más me duele es quizás el caso de Zaragoza, porque bueno, aquí la justificación es que estamos quitando el busto del rey Juan Carlos porque ya no es el rey, ¿no? Bueno, ahora veremos si ponen un busto de su hijo, de Felipe, del actual rey o no. O una foto, o lo que mande al final la ley, ¿no? Pero el problema de Zaragoza es precisamente eso. Parece lamentable que le quiten el nombre al pabellón Príncipe Felipe, cuando ahora es el rey de España, teniendo un pabellón que se llama Siglo XXI, que es como llamarse Planeta Saturno. Vamos a ver, vamos a ver. Si queremos ponerle un nombre a un pabellón, en recuerdo a José Luis Abós, entrenador del CAI de Zaragoza y maño, y también fallecido por un cáncer y una persona muy querida, que sí que es verdad que había más de 10.000 firmas, ¿no? Para darle un homenaje. Pues oye, en vez de pabellón Siglo XXI, le llamamos pabellón José Luis Abós y al otro pabellón le dejamos siendo Príncipe Felipe. No, parece que es más una cuestión de perder el tiempo en formas, más que atacar los fondos. A más le ha dado resultado. Lleva bastantes años en la que legislar, legislar y gobernar, gobernar, pero mientras que estamos hablando de la independencia, no hablamos de los agujeros que tengo, de los problemas que tengo en economía. Son cortinas de humo permanentes. Por eso os decía, si aire fresco para, bueno, pues de alguna manera darlo, o realmente cortinas de humo. Lo que pasa es que con 50 días en acción de gobierno, pues cortinas de humo, pero bueno, ya 50 días puede evidenciar que no tiene ideas, o que las que tiene son irrealizables. Lo hemos visto en Madrid, hasta ahora la actual alcaldesa de Madrid, se caracteriza por recular sistemáticamente. O sea, todas las propuestas, el banco, vamos, oiga, le dice el Banco de España, oiga, no, esto no, pero como eso, muchísimas propuestas más que se ha tenido, por ejemplo, la Operación Castellana, que en su programa, no, 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 ahora de repente está matizado, y ahora, bueno, si es bueno para Madrid, es que no era malo, es que no es malo hacer rajacielos, es que no sé qué problema hay, es que no lo entiendo, ¿qué problema hay con generar riqueza? Estamos emitiendo desde Alicante, Alicante va a tener un serio problema después del verano, como sigan así las cuestiones del tripartito, vamos a tener un problema, porque quieren quitar los veladores, y eso da empleo, quieren obligarle al corte inglés, o por lo menos sugerirle que cierre los domingos, esa área de influencia del corte inglés, no solo vende el corte inglés, sino vende más gente, entonces, vamos a tener un problema con este tipo de políticas, que son absurdas, o sea, es quien promueve la libertad, después es el primero que te corta las alas, para que tú tengas un negocio, y lo administres como te dé la gana. Sí, de hecho, todo ese tipo de cosas son parte del análisis que vamos a hacer, y ya desde aquí les adelanto que vamos a coger vacaciones en agosto, pero volvemos en septiembre, y vamos a estar muy atentos a lo que nuestros políticos están haciendo, porque la realidad es que tienen, como hemos hablado durante todo este tiempo, una grandísima oportunidad, de casi una necesidad por parte del electorado, de recibir ese aire fresco, y si se pierde esta oportunidad, nosotros desde aquí lo vamos a continuar auditorando. Yo te lanzo un brindis, y si quieres lo recoges, un guante, traemos aquí en septiembre a dos o tres restauradores, más o menos importantes, los sentamos aquí con nosotros, y que expresen ellos su, ellos IKEA y la UTE, y no sé qué, les queda bastante lejos, hablo de restauradores del centro, que tienen su restaurante, su taberna, y están muy preocupados, y yo creo que sería bueno darles voz, y escuchar sus preocupaciones, porque aquí en contexto... A mí me gustaría también escuchar a los vecinos, es alguna lanza por ellos, porque lo que no me parece normal, al final, bueno, está claro que es un sector dinámico, y que genera empleo, pero a mí no me parece normal que los bares, en la calle Castaños, por ejemplo, que parece esto Benidoro, o Magaluf, apenas luz del día, los bares cierran a las 4 y media, y ahora a las 8 de la mañana, ¿cuándo descansan los vecinos? Yo me pregunto eso. Sí, sí, yo no hablo ya del tardeo, yo me pregunto eso, pero es que el tardeo, lo que ha hecho son bares 24 horas, yo creo que el vecino no tiene problema con el tardeo, el vecino tiene problema con el golfeo, y el golfeo comienza cuando quitan las terrazas, a las 1 o 2 de la mañana, que continúa, el jaleo continúa allí, porque se ha permitido una mezcolanza, de bares de copas, con licencia de pub, que cierran a las 4 y media los festivos, con licencia de cafetería, que cierran a la 1 y media, con licencia de restaurantes, lo que hay que hacer es intentar planificar, y en eso doy cierta razón, a quien quiera un poco modificarlo, planificar zonas que tengan tipos de comercios, o de negocios homogéneos, porque si no es el cachondeo. Pero Claudio, eso es cuestión de, si tú tienes un local, tú dices que se solapa la hora del tardeo, con el golfeo, o más tarde, pero si tú haces un control efectivo, de la policía local, para que en la calle no se haga ruido, y sobre todo, controlas que los locales estén perfectamente aislados, como marca la ley, eso no sería el mayor problema, es verdad, que el tránsito y tal, la gente, pero si tú tienes a... Hay un problema de concienciación, que luego arreglar. Cuéntase a los vecinos, si se puede evitar que la gente circule por la calle, o que orine en su portal, o que se pongan a cantar canticos regionales, o borrachos a las 4 de la mañana, es imposible. Pero eso sí se soluciona con presencia policial. Pero la policía no puede echar a la gente de la calle, en la calle es libre. pero puede controlar el que no se cante, el que no orine, sino que se lleve todo con educación y con... La prueba más palpable es que desde que nos meten más multas en las carreteras, vamos más despacio. Aquí el tocas el bolsillo y funcionar eso funciona, y las sanciones existen, y de hecho hay una ordenanza municipal para ese tipo de cosas. De hecho parecía imposible erradicar el botellón, y se ha erradicado casi en su totalidad. ¿Qué ha sido? ¿Ganas de los jóvenes de botellón? No, siguen las mismas. De hecho lo vemos cuando se autoriza que es en hogueras, en carnavales y en otro tipo de circunstancias especiales, está lleno. O sea, el parque de Canalejas parece Santiago Bernabéu o dos Santiago Bernabéu. Y se hace el botellón, y con la policía se puede controlar con voluntad, pero si yo corto, porque ya no me gusta que la gente gane dinero, porque en el fondo al final es que trasciende qué es esa la sensación. Digo los que es el no, el no, la oposición, el no hay que, el no al corte inglés, el no, al final el tanto no, pues es que me hace pensar mal. Y otra cosita, un poquito de maldad. Por Alicante, luego voy a hablaros de un emigrante de lujo, que creo que no lo vais a conocer, pero por Alicante, ¿no necesitaríamos una agencia de comunicación en Alicante, que hemos pasado de Sonia Castedo a Marisol La Roja? ¿No deberíamos de pensar a ver de qué manera salimos afuera sin que el tema de conversación tenga que ver con personas que, bueno, pues al final a Alicante no le viene muy bien que se nos asocie siempre con este tipo de comportamientos, ¿no? Yo creo que el tema de Marisol La Roja lo tengo claro. Si hubiese dejado de hablar, se hubiese dimitido en el minuto uno, porque son unas manifestaciones que, además de atentar contra los derechos universales, o sea, que son constitutivas de delito a mi juicio, porque no se puede, usted es cargo público o no, no me venga que lo dijo hace un año o dos años, porque usted era política ya, que no tuviese usted un cargo público, no significa que no estuviese usted vinculada con la política, porque es un activista y militante de Esquerra Unida, por tanto, no me valen ahora excusas de mal pagado. Se hubiese evitado con la dimisión, como se evitó en su momento, no estoy de acuerdo con esa dimisión, pero como se evitó con la dimisión de Sonia Castelo. Se acabó Sonia Castelo en el momento que dejó de ser alcaldesa, ya está, de hecho saldrá a juicio y no se hablará de Sonia Castelo. Entonces, de esta misma manera, esta señora, es que no sé qué hace ahí en el ayuntamiento, no sé cómo se lo permiten. Pero sí, lógicamente es así, ¿no? Y cuando un político está en activo, por así decirlo, es cuando tiene repercusión mediática. Una vez que deja el cargo, todo se diluye. En el caso de esta chica, el problema es que no ha centrado sus ataques, pues no sé, en una persona concreta, en un partido político rival. Es que ha atacado a la sociedad civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la monarquía, a la de la Iglesia, al PSOE. Es que no ha dejado a PSOE, a Joaquín Sabina, a Andrés Calamaro, a Toni Cantó, es que no ha dejado a uno vivo. Es que le ha dejado a todo el mundo. Menos mal que es política. Si llega a ser mercenario, no se ve bien aquí con un bazoca. Y digo aquí, porque se está hablando de ella, pero no admite la crítica, tampoco. Bueno, aquí hay que partir una lanza por ella, estuvo. Y fue eminentemente correcta, digo eminentemente correcta, dentro de las exposiciones, estuvo en un debate de toros, y la verdad es que yo no conocía todo ese tipo de lo que ha salido después, esa información, y la sensación que me dio, y hay que ser, a César lo que de César, a Dios lo que de Dios, es que contenida, pero expuso sus argumentos intentando ser lo más dialogante posible. Por eso, ese comportamiento me choca con unos comportamientos tan beligerantes como los que han salido. Pero yo lo que digo ya no es en sí el análisis de ella, sino que es una pena que cuando se hable de una ciudad tan bella y con tantas posibilidades como las que tiene, y con tantas buenas realidades como tiene Alicante, tú pongas las televisiones y tengan que salir, o bien que ha habido algún muerto, que también tenemos en ese sentido un protagonismo excesivo, creo que llevaban 17 asesinatos aquí, de 10 del año pasado, demasiada, bueno, antes éramos en el caso antiguo de la gente que tenemos unos cuantos años y ya lo hemos vivido también, teníamos un protagonismo excesivo, pero ahora mismo, que ese protagonismo sea así, al que quiere una ciudad como Alicante, fastidia un poco. Desde luego no la imagen de una ciudad tolerante y abierta, que se debe transmitir si quieres recibir turista, porque además es que, en el caso de los toros, que esta señorita pondría, señorita sin género, porque quiero decir, porque ya no se sabe qué decir, porque si dice señorita, a lo mejor me lo toma como un ataque machista. Con una roba. Esta concejala, que quiere matar a los que van a la Plaza de Toros, aquí hay mucha gente que viene en la feria de hogueras para ver los toros, de Albacete, de Cuenca, de Valencia, ahí genera, pregúntele ustedes también a los locales que hay alrededor de la Plaza de Toros, o a la gente que vive de los fijos discontinuos de la Plaza de Toros, o a los servicios de armadilla de la Plaza de Toros, a los restauradores de la Plaza de Toros, que han pagado un... o que serían de los sanfermines y los toros, que es donde ella dijo que iba a poner una bomba, ¿no? La Plaza de Toros de Pamplana. Que sería de Navarra. Sí, pero el discurso que están ahora tomando y que además es el que dijo ella en el programa nuestro, que por cierto, como en agosto no vamos a estar, pues alguno de estos programas sí que se van a repetir y uno de ellos va a ser este del debate de toros, que tuvo una gran acogida, me ha quedado como acogida, pero no quiero decir, no me refiero a los toros. La cuestión es que en principio este programa, ella lo que planteaba y lo que están planteando en otros sitios es no vamos a acabar con los toros, de hecho he leído una entrevista de Joan Ribó para Valencia también, que bueno, pues no lo descartan en un futuro determinado, pero que a día de hoy no van a acabar con los toros, sino que no los van a subvencionar, no les van a dar ayudas y demás. Por lo tanto, en principio se está regulando un poquito esa actitud. Pero bueno, última cuestión. Como lo he avisado, ¿sabéis quién se va a Alemania a trabajar a Berlín? No. Bueno, os voy a dar una pista, os voy a dar una pista. Deja el Consejo de Estado. Zapatero, Zapatero. Ah, Zapatero. Sí, sí, sí. En una situación a favor de la paz. Sí, para el Instituto de Democracia Cultural le piden una dedicación más exclusiva y emigra. No hemos tenido emigrantes a Alemania, vente para Alemania, Pepe, pues en este caso... Pepe Zapatero. Pepe Zapatero. Le llaman los amigos Pepe. Va y deja el Consejo de Estado para irse a Alemania. Un detalle también, hombre, si en principio la juventud también tiene que emigrar, lo que no sé exactamente, no creo que sea por el mismo sueldo que el juventud. Ni por el mismo sueldo no creo que comparta piso ni en Berlín y tal. Y Berlín es una ciudad encantadora. Es una ciudad que no es nada cara para vivir y para pasarlo bien. Berlín es apasionante. Yo espero que no... Que se lo va a seguir. Va a ser una maldad que estamos en verano que no se llevan las hijas que no les asuste por ahí con la... No, porque una de las hijas está trabajando en la televisión del Real Madrid, en Real Madrid Televisión y tal, pero yo creo que... Bueno, pero Berlín es una ciudad muy vanguardista y posmoderna donde no creo... Yo creo que pasan más desapercibidas que en otros sectores. Bueno, no te creas. Ni allí, ¿no? Hay un franco conservador importante. Pues nada, señores. Ha sido muy interesante este primer bloque. Lo prometido es deuda. Hay que hidratarse. Tienen que hacerlo porque además ahora ya es casi que necesario con el calorcito que tenemos. Le dejamos en un descanso publicitario y en breve estamos de vuelta. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!